Ahora prendo el fili Ya te he comprado botella Y ahora pienso en casa Y un paterfili Si la vida caerá Lo que mujer siempre te hacía feliz Hablando de marcas de lujo Pero baby barato valí Pa' cantar ya sí Y ya no rompo botilla Ando en el bar Y buscando una más bella Yo que por ti bajaba hasta la estrella En tu tutito soy la única Y ahora El nico pero el ouchi Prendo fili y botella Yo buscándome a una más bella Que contigo el pacto se sella Ahora lucho por ser una estrella Pegarme y te admitirme pa' New York Que yo me premie por tanta traición Yo nunca voy malo Y si pecador como todo Tengo más de un error Extrañame Antes no me quisiste Ahora sueñame Yo ahora ando gozando y tú buscándome Dicí si fue la vida pero yo gané Yo coroné Extrañame Antes no me quisiste Ahora sueñame Y ahora ando gozando y tú buscándome Dicí si fue la vida pero yo gané Yo coroné Aunque me enamoré Aunque me enamoré Igual te olvidaré Lo mío buscaré Infeliz yo seré Voy a hacer mamillos y la pera Tener una vida llena de fama y lujo Tú quisieras Y como una oculta verdadera Que vaya de repente la vida entera Y verás Que la vida que yo lleve no me mato Tú quisieras Aunque busques donde sea como yo No voy a encontrar Mamá Una persona igual Y que te haga gritar Y que te haga callar Deja de ser tan orgullosa Si todo el mundo lo sabe Que vuelve a buscarme Y la villa se te cae Que le dais tantos cortes Si te vendí al kilo Yo ya no te compro esa lágrima De cocodrilo Me buscate de nuevo Porque vivo a viajeros Con gustos que no se imaginan Me prendo un fila Y mientras hasta me hacen fila Le he herido el azaneco Limón y tequila Cuballo y pila Prendo fila y batalla Yo buscándome a una más bella Que contigo el pacto se sella Ahora lucho por ser una estrella Pegarme y te admitirme pa' New York Que Dios me premie por tanta traición Yo nunca voy malo Y si dejador como todo Tengo más de un error Cuando fila y botella Por olvidarme de esa noche aquella Cuando mirábamos las estrellas Imaginando la historia más bella Yo te dije que confiaras en mí Pero decidiste hacerme sufrir Ahora ya no quiero Estoy puesto pa' mí Te deseo lo mejor Y que te hagan feliz Te deseo lo mejor Aunque tú me deseaste lo peor Esto se marchitó como una flor A mi día gris nunca le diste color Tú no me valoraste Por eso es que ya no creo en el amor Me costó olvidar tú que pasaron días Porque esto bebé yo no lo merecía No podía entender como es la mujer que quería En algún momento a mi corazón le fallaría Ahora lucho por ser un estar Y a mi familia poder ayudar Y par de mentes yo voy a cambiar Todo con esfuerzo se puede lograr Un mal de amores me tocó pasar Y por la noche me tocó llorar Espero que estés bien y no te sientas mal Y que no te hagas lo mismo que yo tuve que pasar Pero algo voy a confesar Varias veces te quise llamar Con el desespero te quería buscar Me costaron días poder superarte Pero me superé Y la lágrima me la sequé Con los buenos momentos me quedé Son cosas que pasaron ya quedaron en el ayer Y prendo un feeling En el nombre de ella Quise superarme Y ahora soy una estrella Digo No tengo Pero el O.G. Dímelo estar lind Grabaste Bailita Digo pero el O.G. Dicimos la letra Dicimos la letra Tony Miquel en el beat Dímelo Bali Me lo controles Chilibam, bom, 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 bom